Por la tenencia de la tierra, por la permanencia en el territorio, por una vida digna, por la resolución del conflicto social y armado, por la permanencia de la agricultura tradicional, por la libertad de asociación, opinión y expresión, por la participación política de las mujeres campesinas, por la interculturalidad en nuestro territorio, por el protagonismo de los jóvenes en la construcción de un país, por el fortalecimiento de la economía campesina y la relación campo-ciudadero, por la preservación de nuestro medio ambiente, por la recuperación de la cultura campesina, por la consecución de nuestra soberanía alimentaria, por la conservación de nuestras semillas nativas, Te invitamos a participar del cuarto encuentro nacional de zonas de reserva campesina, que se llevará a cabo en la región del Catatumbo, norte de Santander, municipio de Tibú, del 18 al 21 de septiembre Por el reconocimiento de los derechos de las campesinas y los campesinos, ¡viva la zona de reserva campesina! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!